En el caso de los seguros de viaje al exterior, se hace para personas naturales, cubanas o extranjeras, dicho sea de paso. En el caso de la edad mínima para hacer este seguro es de 18 años. Isabel Montes de Oca, especialista del seguro en nuestra provincia de Granma. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy vamos a estar conociendo detalles del seguro de viaje al extranjero y viaje a nuestro país. ¿No es lo mismo? No. El seguro de viaje al extranjero, lo que pasa es que es seguro de viaje al exterior. Ah, al exterior. Es lo mismo, vamos al extranjero. Y seguro hacia Cuba, porque el cliente o la persona viene de visita a nuestro país, tal y como te explica. Son seguros y unel que han estado ya hace un tiempo con nosotros y que todavía la persona que va a viajar, sobre todo, pues desconoce. O no se explica, digamos, en embajada, digamos, en las mismas oficinas de inmigración y nos toca a nosotros promocionarlo. Y entonces vamos a explicarle. En el caso de los seguros de viaje al exterior, se hace para personas naturales, cubanas o extranjeras, dicho sea de paso. En el caso de la edad mínima para hacer este seguro es de 18 años, aunque también puede existir, cuando la persona no es la misma que va a viajar y hace su seguro, pues un tomador, digamos. Los padres, en este caso, pues son tomadores de los menores que también van a viajar y también hacen el seguro de los mismos. ¿Dónde yo puedo dirigirme para asegurarme antes de viajar al exterior? A nuestra aseguradora. La aseguradora, carretera central vía Santiago de Cuba, kilómetro uno y medio. Me gusta decir, después del vallano frente a Copestel, ahí está el edificio, ahí está la persona o los especialistas que se van a encargar de este seguro. Además de la edad, ¿qué requisitos debemos cumplir para acogernos a este seguro? Bueno, en este caso es viajar. Ya la persona que hace un seguro, pues ya tiene un pasaporte, ya tiene un trámite hecho para viajar y es en este caso que debe hacerlo. ¿Qué pasa con esto, Junel? Que la persona, hasta este momento hay personas que se han dedicado al viaje de placer, de estudio o de trabajo y lo han hecho sin este seguro. Y cuando ocurren los daños, le llamamos también un seguro de gastos médicos. Si vas a ver un seguro de gastos médicos en el exterior, ¿cómo sería? Para cualquier persona, no vamos a hablar del cubano. Entonces, en este caso, estamos asegurando los gastos médicos por enfermedad y accidente, la repatriación o transporte, ya sea para heridos o enfermos, o en el caso de fallecidos, repatriación muy costosa, que en ocasiones le cuesta mucho entonces a la familia. Tenemos también el anticipo de fianza judicial y tenemos la, digamos, la asistencia al turista en caso de alguna pérdida de equipaje, pérdida o daños materiales. En el caso de que haya que realizarse una llamada urgente por algún problema, esto, mediante llamada revertida Sistur, que es la asistencia al cliente, pues lo realiza y se paga a través de este seguro. Como tú ves, son muy importantes que el cliente se sienta, entonces, pues protegido con un seguro de esta manera. Igual esos mismos beneficios para el viaje hacia Cuba. El mismo beneficio. ¿Qué pasa con el viaje hacia Cuba? Ya el cliente sí viaja con un seguro. El cliente que llega a nuestro país, o el pasajero, pues ya viene con un seguro porque él sí no va a viajar de ningún país sin seguro. No debe llegar a Cuba de esa manera. ¿Cuándo es que nosotros atendemos a estas personas? Cuando se hace prórroga. La prórroga, pues, como su nombre indica, es el tiempo que va a permanecer después del que ya estaba contemplado en su visa o pasaporte. Él se va a extender por 15, 10 días, 5. Esos días debe, entonces, hacer el seguro para estar protegido también. ¿Algo más que quiera explicar, Isabel, acerca del tema que abordamos hoy con el seguro estatal? Bueno, en este caso, pues, que la familia o el que nos esté escuchando lo diga, porque hay personas viajando sin este seguro. Sí. Hay personas que están viajando y después que ya están en un país y ocurren los daños, entonces el mayor es más grande, porque a veces no existe la economía para eso. De ahí la preocupación de la aseguradora. Gracias, Isabel, por haber estado con nosotros. Le vamos a estar esperando la próxima semana, siempre los lunes abordamos temáticas de este tipo. Hacemos una pausa.